Porque en Ecuador está Dicen que para escucharle a Dios hay que hacer silencio pero no solo silencio exterior, sino silencio interior para escuchar a las ballenas, para entender a las nutrias para estar en la Basílica de Biblian y sentir lo que es la espiritualidad o la alegría de vivir, eso es amar la vida entender a este país maravilloso de colores y de sonidos Hoy Ama la Vida llega hasta el santuario de Nuestra Señora del Rocío para conocer más de 100 años de espiritualidad desde lo alto de la montaña Participaremos en el bautizo de una ballena jorobada con el nombre Ama la Vida desde las costas de Puerto López y nos hospedaremos en un lodge con todas las comodidades del mundo moderno en medio de la selva amazónica En la carretera en Cañar de pronto parece un milagro aparece una catedral enorme, bellísima, en medio de un pueblo pequeño es la catedral de Biblian la catedral de la Virgen del Rocío de la gente sencilla y simple del Cañar porque ellos, como dice la Biblia, heredarán la tierra los humildes, los sencillos El santuario de Nuestra Señora del Rocío está ubicado en el Cantón Biblian en el centro de la provincia del Cañar a 5 minutos de Azogues Su clima frío o húmedo mantiene una temperatura promedio de 14 grados centígrados Usted podrá hospedarse en Biblian en hoteles con costos que van de 10 a 40 dólares por noche Cada 8 de septiembre desde la cumbre del Shalao el Cantón Biblian recuerda el día en que la Virgen dejó caer Rocío sobre su tierra asolada por la sequía La fe de Biblian está plasmada desde el primer día que inició la singular construcción de este santuario hace 118 años Pero si le digo que este santuario no tiene dirección técnica ni arquitectónica solamente la construcción de la cúpula O sea que este santuario, la primera parte la había hecho el padre Daniel Muñoz a raíz que le coloca a la Santísima Virgen del Rocío aquí pidiéndole porque aquellos años ha sido una sequía espantosa que no recuerdo el año pero la fecha es el 20 de enero que le colocan a la Santísima Virgen del Rocío aquí pidiéndole rogativas para que llueva y no sé si es de los días o al tercero o al cuarto día comienza a caer un rocío que llamamos en español y en el quecho se llama chulla Desde aquel acontecimiento Biblian es conocido como el Cantón Verde en la provincia del Cañar pero lo que le hace especial a este templo es la forma como fue construido El nombre propio de la Virgen del Rocío que ahora había sido Corazón de María pero a raíz que vienen esas aguas, ese páramo le ponen el nombre de la Virgen del Rocío dando gracias por las lluvias que nos caían En 1893 lo que antes era una pequeña capilla de madera enclavada en la colina se convirtió en una edificación de estilo gótico con una torre principal y naves sostenidas por 49 columnas de granito entre las que alternan más de 36 arcos y donde cuelgan bellas arañas de hierro forjado y de cristal La construcción no tuvo planificación arquitectónica Dicen, fueron los conocimientos y experiencia de obreros de Biblian los que dieron forma al santuario Solo para la cúpula les trajeron a un arquitecto Rómulo Márquez Ese arquitecto cuando vino acá le sirvió con mucho cariño al santuario y él, por medio de ese servicio que él hizo aquí al santuario él murió millonario porque la Virgen le ayudó para que pueda conseguir trabajo a todas partes Si bien septiembre es el mes en donde una multitudinaria procesión se vuelca hacia Biblian para venerar a la Virgen del Rocío todo el año esta iglesia no deja de recibir peregrinos que van en busca de un milagro o simplemente a ofrecer sus oraciones Otros peregrinos dejan escribiendo aquí las gracias que les ha hecho Ahorita ya va a ser la fiesta del 8 de septiembre Vienen del norte, principalmente del norte vienen buses, vienen camiones, vienen camionetas, vienen familias enteras El 8 de septiembre la Iglesia Católica conmemora el nacimiento de la Virgen María Esta fecha da lugar a que en varias partes del mundo se realicen festividades como la de la Virgen del Rocío En Biblian, la celebración inicia la víspera Cuando la novena concluye La misa oficial se celebra al día siguiente a las 9 de la mañana Tengo una fe, una devoción grande que no me quita a nadie No solo yo quiero la devoción, el amor sino todo el pueblo de Biblian, el pueblo católico de Biblian Fe que ha hecho a los biblianenses sentirse comprometidos con su Virgen Algunos incluso han querido estar junto a ella para siempre Los cantos y oraciones para los devotos de la Virgen del Rocío son plegarias que han dado resultado a oídos de su Madre del Cielo Los milagros según ellos siguen multiplicándose al igual que su devoción Son actos de fe a los pies de la Virgen que contagian y alientan a quienes están encargados de guiar el rebaño Cuentan de muchos favores o de muchos milagros y eso es contagiante y es estimulante para uno como sacerdote Nos damos cuenta que hay la presencia de Dios y la Virgen en el pueblo y sabemos que Dios nunca nos desampara Amor a la vida por supuesto porque sabemos que Dios es vida entonces si Dios es vida amamos la vida Las van a volver a casar este año comienzan a casar jorobadas ya y no hay nada que podamos hacer nadie porque eso es un plan de los países muy grandes entonces es muy fuerte Las cosas que valen la pena en la vida toman tiempo, trabajo, solidaridad y amor amor a la vida y esta es una historia de amor en la Amazonía ecuatoriana una comunidad indígena decidió hace casi una década construir su sueño hacer el mejor hotel de Sudamérica de todas las selvas del mundo el NAPO Wildlife Center esta es la maravillosa historia de amor a la vida Desde Quito para llegar a Puerto Francisco de Orellana vía aérea nos toma 35 minutos vía terrestre por la carretera Ollín Loreto Coca nos toma 6 horas el hospedaje por persona dependiendo del hotel varía entre 12 y 80 dólares No hubo mejor lugar para fundar el Puerto Francisco de Orellana que la confluencia de tres caudalosos ríos el Coca, el Napo y el Payamino La capital de la provincia de Orellana es hoy la puerta de entrada a un turismo comprometido con la naturaleza y respeto a las culturas aborígenes de esta admirable región ecuatoriana En esta ciudad de más de 40.000 habitantes es notorio el crecimiento de los servicios hoteleros se ha invertido en nuevos establecimientos ofreciendo alternativas en los costos Lo mismo ocurre en cuanto a la oferta de gastronomía En la Casa del Maito existe una gran variedad de platos con carnes y frutos netamente amazónicos destacándose la abundancia de peces de agua dulce Y en otros restaurantes se puede degustar los platos internacionales y la creación de la cocina fusión Pero sobre todo, Orellana es Amazonía El río Napo es nuestra vía para en dos horas desde Puerto Orellana adentrarnos en territorio del Parque Nacional Yasuní a la comunidad quichua Nueva Providencia Aquí, hombres y mujeres han construido cuatro hermosas cabañas Una de ellas es el Centro de Interpretación Ambiental Yaku Kausai El mundo bajo el agua Un mundo habitado por las criaturas más sorprendentes Para nosotros la cultura quichua la anaconda le llamamos en quichua yakumama que significa la madre del río el pez guacamayo por sus colores característicos a un guacamayo de los rojos cuando una vez ya le pescan está capturado este tiene un sonido como guacamayo le dicen la nutria gigante o llamado también el perro del agua Acá encontramos otra especie llamado manatí Tefines, charapas todo un ecosistema acuático en su complejo funcionamiento En otra de las cabañas se reflexiona sobre la reserva de biosfera Yasuní y las amenazas que enfrenta esta área protegida En una tercera cabaña se exponen y se venden artesanías Es muy importante impulsar el turismo porque la artesanía hoy en día es una actividad económica de la comunidad que podemos mejorar nuestro nivel de vida Una fuente alternativa de ingresos Un poco más al sur una alegre algarabía nos da la bienvenida a la comunidad Añangú En este territorio se han registrado más de un tercio de todas las aves del ecuador Muy buenos días bienvenidos a la comunidad Añangú y también a nuestra organización que es Curimuyo que trabajamos 27 mujeres 27 mujeres que además de cumplir sus labores de madres practican sus danzas para mostrarlas a los turistas y compartir con ellos unos instantes donde lo esencial es dejarse llevar por los ritmos de la voz del tambor De la casa de la danza se pasa a la casa de la vida cotidiana una representación de cómo se produce fuego cómo se fabrica un mechero y de cómo se cocinan los alimentos Una de las razones por la que las artesanías son tan atractivas es que al ser elaboradas a mano cada pieza es única y como están trabajadas candorosamente los turistas las compran como un bello recuerdo Para mostrarnos la cercanía de los Andes vemos al Cayambe camino a Lodge Napa Wildlife Center En el sendero es oportuno hacer una parada en una torre junto a un gigante ceibo de 47 metros de altura Desde su plataforma se puede contemplar el intenso verde de la selva acompañado de una canción que María compuso al Yasuní Solo el chasquido de los remos en el agua no motores es permitido para llegar a uno de los lugares más confortables y emocionantes de la Amazonía ecuatoriana Las construcciones son una mezcla de arquitectura nativa tradicional y un estilo moderno en los interiores Todo el confort en plena selva Es la cama Es matrimonial Y en los alrededores la vida silvestre paseándose en su propia y segura casa conkö 오늘 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Negra. Visitar una de las entradas al Parque Nacional Yasuní ya no está tan lejos como pensábamos, apenas tres horas desde Puerto Francisco de Orellana. Para mí las ballenas son todo. Lo importante es saber que las ballenas cambian a la gente, o sea, ha cambiado el destino a la gente, no solo mío, sino de todas las poblaciones. Las ballenas dicen, nos sentimos solas. Cuando uno es niño puede ver ballenas en un vaso de agua, tiburones en una tina, puede ver cualquiera de las criaturas de mar en un estanque, pero en la realidad en Ecuador, en toda la costa, y especialmente en Puerto López, saltan las ballenas en sus cortejos de amor y se las reconoce por la cola, que es como la huella digital. Y llegó una desde el Polo Sur, desde la Antártida, que no había sido reconocida aún, que no tenía nombre, y se decidió llamarle Ama la Vida. La niña quiteña nunca se imaginó que iba a desarrollar su vida aquí precisamente en Puerto López. Para mí fue una sorpresa llegar acá, después de venir de tanto frío, llegar a vivir junto al mar y estar todo el momento junto a las ballenas. A vivir con ballenas. A vivir con ballenas. Junto a ellas. Junto a ellas. Escucharlas, amarlas. Escucharlas, amarlas. Esto es una historia de amor. La playa de Puerto López se encuentra ubicada al extremo sur del perfil costanero de la provincia de Manaví. El clima tropical de este cantón mantiene una temperatura entre 25 y 29 grados centígrados. Si usted desea hospedarse, lo podrá hacer en Puerto López en hoteles que varían entre 12 hasta 70 dólares la noche. Desde niña siempre venía con mi padre, pero teníamos solo una vez al año, no solo las vacaciones, nos tomábamos una semana. ¿Para ir a dónde? Nos gustaba esmeraldas, íbamos mucho a esmeraldas, pero mi papá tenía desde muy niño una pequeña camaronera aquí en Manaví. Entonces también conocía mucho el sabor manavista, la tradición, los caramelos, la comida. Entonces cuando regresé nuevamente a Puerto López, sentí nuevamente ese sabor que había tenido de niña. Entonces el mar y la combinación de la comida fue perfecta aquí. ¿Cuál de los dos amores apareció primero? Las ballenas realmente. Entonces quien me iba a conocer y me iba a aceptar me tenía que cargar con las ballenas. Y la primera vez que viste una ballena, ¿cómo fue? La primera vez. Fue impresionante. A los pocos días de llegar, una de las ballenas se acercó al bote, no el bote a la ballena. Y cuando se acercó me quedé impresionada porque era, o sea, uno en teoría leía que tenían 15 metros. Pero cuando se acercaron, era más grande que la embarcación y solo yo me daba cuenta porque estaba arriba. Y la gente abajo veía, pero no se daba cuenta el tamaño realmente de la ballena. ¿Y tú sentiste algún tipo de comunicación de alguna manera entre Cristina y la ballena? Yo siento mucho respeto y siento que si uno los respeta, ellos nos dan muchas bendiciones a nosotros, digamos así. Y cuando las ballenas generalmente no abren los ojos, porque su visión no es el primer sentido, es el oído. Pero uno de los primeros días que salí abrieron los ojos y te miran. La gente siente que te mira y es un ojo humano porque tiene exactamente el mismo sentimiento de una expresión humana. Entonces solo no pueden hablar nuestro idioma, pero sienten exactamente igual que nosotros si tienen una herida, si las molestamos y sobre todo si las matan. Si las ballenas desaparecen, desaparecerá también uno de los mayores motivos para que el turista visite Puerto López. Gracias a las ballenas, este apacible pueblo de pescadores se ha convertido también en un centro de empresarios turísticos dedicados a la observación de estos mamíferos. Mi nombre es Aníbal, soy guía naturalista del Parque Nacional Machelilla. Nosotros, año a año, antes de iniciar cada temporada, tenemos que prepararnos sobre las normas y regulación que se deben hacer para no causar un impacto y que ellas sigan viniendo a este sitio como un sitio seguro de reproducción. Sin embargo, no todos lo hacen conscientemente. El turismo agresivo y la informalidad a la hora de llevar turistas para observar ballenas podría ahuyentarlas de su hábitat de reproducción. A veces el ecuatoriano escoge muy fácilmente una operadora ilegal o un turismo informal que esté en las calles. Ofrecen menos precios, pero son gente que suben a sus embarcaciones de pescadores, mucha gente, para obtener los costos reales, hasta de ganancia. Están dañando totalmente la actividad. Están amenazando muchísimo a las ballenas porque son gente que no está capacitada para manejar ballenas. ¿Cuántas embarcaciones salen cada día con turistas, más o menos? Veinte. Veinte. Veinte, quince. Nunca se permita que zarpe nadie que no tenga todos los permisos. Eso es vital. Porque me han dicho que a veces hay gente que coge turistas y que no tiene los permisos. Para eso es aquí el control. Aquí se controla que no salgan las embarcaciones sin permiso. Ellos se manejan por la acústica, por los sonidos. Si se sienten amenazados, se alejan de las costas. Y si se alejan, dejan de nacer las crías cerca de costa. Y si se dejan de nacer las crías aquí, su comportamiento es que no van a volver a regresar porque las ballenas regresan a los sitios donde nacen. El clima y las cálidas aguas del océano pacífico tienen las condiciones ideales para que estos enormes habitantes del mar escojan nuestras costas para formar su familia. Aquí, en aguas ecuatorianas, se da inicio a varias historias de amor. Las ballenas llegan en junio y permanecen aquí realmente hasta octubre. Podemos ver ballenas hasta diciembre. Pero Ecuador realmente, digamos que en nuestro país lo más frecuente es de junio a octubre. Miden 15 metros, son ballenas jorobadas. Es el quinto animal más grande del mundo. Bautizar a las ballenas que anualmente nos visitan es una actividad cada vez más popular en Puerto López. En esta ocasión íbamos a tener el privilegio de poner el nombre Ama la Vida a una de estas hermosas ballenas jorobadas. Ahí, señor ministro. Están dos, dos adultos. Habíamos divisado dos de las ballenas identificadas con anterioridad por Cristina. Una de ellas sería llamada Ama la Vida. Junto a esta hermosa ballena estaba su compañero. Su nombre era Gustavo. Ya lo conocía. Cada cola de ballena tiene marcas diferentes, pigmentaciones diferentes, es su huella digital. Entonces nosotros somos el registro civil. Tomamos la foto, la foto, número y le contamos toda la historia cuando fue vista. O sea que Ama la Vida debe estar por aquí. Por supuesto. Ya tiene su número Ama la Vida. Vamos a bautizarla ya ahora. La tenemos. Deber cumplido. Acabamos de encontrar a la ballena Ama la Vida. Sí. Es esta, la más pequeña, la que está al lado de la grande. Exacto, exacto. Esta es Ama la Vida, la que está al lado del macho que le está acompañando en este momento. Y el macho es un macho muy mayor, ¿no? Ya está como bejuco para la ballena ahorita. Está apasionado, como los ecuatorianos también. Creíamos haber finalizado nuestra aventura, pero todavía nos faltaba experimentar otra maravillosa y única sensación, escuchar el canto de las ballenas. Si podemos escuchar van a sentir lo que yo siento a diario, porque sé que cantan, sé que se expresan. Con la ayuda de un hidrófono, un micrófono que capta los sonidos que se producen bajo el agua, las ballenas nos dejaron escuchar su canto. Quizás era un canto de amor. Escuchemos. Es como un bebé. Sí, es como un bebé. Tiene una serie de sonidos que están formando temas, los temas, frases. Ahí está otra vez. Ese es el canto de las ballenas, en la costa pacífica, frente a Puerto López, en el Ecuador. Puede haber algo más cercano a amar la vida, que escuchar el canto de las ballenas. Para mí las ballenas son todo. El mercado ilegal de carne de ballena es una cosa mundial terrible. La carne de ballena cuesta muchísimo dinero ahora y está impulsando países como Islandia. Ellos venden mucha carne de ballena, entonces están acabando radicalmente. Yo tengo mucho miedo que lleguen ya al hemisferio sur, porque en el hemisferio norte les apoya a Estados Unidos, les apoya a Japón. Entonces es terrible. Van a volver a cazar este año. Comienzan a cazar jorobadas ya. Y no hay nada que podamos hacer, nadie, porque eso nace de los países muy grandes. Entonces es muy fuerte. Lo importante es saber que las ballenas cambian a la gente. O sea, ha cambiado el destino a la gente. No solo mío, sino de todas las poblaciones. Las ballenas dicen, nos sentimos solas. Yo pensaba, exactamente, ¿qué le diría a una ballena? Y yo le diría, no estás sola. Eso le diría. Todo, en Manelo es todo. Solo le pido a Dios que ganes el mar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Guau! Déjame la vida. Porque en el poblado es todo.